Buenas, buenas. Es la primera vez que hago un vivo en TikTok, así que ténganme paciencia porque no tengo la más pálida idea de qué hay que hacer acá, de cómo se hace, nada. Vamos a tratar de, hola, tratar de hacer en simultáneo vivo también con Instagram, que ahí sí, toda una vida de vivos. Y, bueno, gracias si se van sumando y van invitando gente, les cuento qué es lo que vamos a hacer. Bueno, yo trabajo con Scan & Cut, que es un plotter de corte que sirve literalmente para cortar muchos materiales. Y en esta oportunidad lo que vamos a hacer es una caja para el Día del Padre que tienen el molde gratis y lo van a poder descargar de la cuenta de Maquinería Casa GB en Instagram. Yo soy embajadora a Scan & Cut para Casa GB y, bueno, cortesía de ellos es que tienen el molde gratis. Así que ahora, en breve, voy a arrancar también por Instagram, pero mientras tanto, ya que están acá, les voy mostrando un poco lo que es en la compu el programa que uso para mi Scan & Cut, que es el propio programa de Brother, es el programa que trae, digamos, cualquiera de los Scan & Cut, que se llama Canvas Workspace. Voy a dar vuelta a la cámara, como corno doy vuelta a la cámara, recién tenía el botón y ahora no lo veo. Cambiar cámara. Bueno, esto sería el programa de Scan & Cut, que es Canvas Workspace. Tiene una versión para computadora, que es una que se instala, y tiene una versión que es online, que la abrís en cualquier navegador. Coméntenme si tienen plotter de corte o si les gustaría comprarse un plotter de corte, y si tienen dudas, para que yo los pueda ayudar a resolver, a elegir el plotter de corte, bárbaro. Esto lo que simula es el espacio de corte, ¿sí? Esto sería como el mat o tapete de corte. Y acá es donde vamos a ver el diseño. Yo lo que tengo son ya los archivos preparados de corte y de impresión. Bueno, este programa no sirve para imprimir, por lo menos en Argentina. En otros países sí hay plugins que sirven para que vos puedas hacer el diseño e imprimirlo desde el propio programa. Pero acá todavía no llegaron. Entonces yo lo que hago es diseñar en Illustrator y adaptar el diseño para que luego yo lo pueda usar en Canvas Workspace. Así que por acá tengo mis diseños que hice para el molde base. Van a poder tener, para que lo corten en cualquier material, un molde para imprimir y cortar a mano. O sea, esto también está en PDF. Y también van a tener los moldes para imprimir por un lado y por el otro lado llevarlo al plotter y cortarlo. ¡Wow! 71 personas conectadas al vivo. Yo esto no lo puedo creer. Gracias por conectarse. Les aclaro si recién se están uniendo, que es mi primer vivo en TikTok. Así que, bueno, ahí conociendo de qué va esto. Acá dice... ¿Comisión? ¿Invitar a alguien? No. Varios invitados, ¿no? Bueno, acá voy viendo qué es esto. Compartir. Bueno, si pueden compartirlo con otras personas que estén interesadas en papelería para eventos, se los voy a agradecer. Y acá hay unas etiquetas de interacción. Fantástico. Bueno, otro día lo voy a investigar un poco más. Bueno, básicamente yo tengo impreso ya el papel que voy a cortar, que es este molde. Que ahora se los voy a mostrar. Y voy a fijar el teléfono, por supuesto, no lo voy a tener todo el tiempo a la mano. Esta es la cajita que vamos a hacer, que tiene dos partes. Buen Parkinson. Bueno, cuando ponga el teléfono en algún lugar fijo, se los voy a poder mostrar mejor. Pero, bueno, básicamente la idea es que ustedes acá adentro puedan meter lo que se les ocurra, ¿no? Si venden bombones o golosinas o, no sé, te entra hasta una botellita de alguna cerveza, te entra también. Y, bueno, lo que quieran. Vamos a... Voy a ir a fijar el teléfono y a arrancar el vivo también en Instagram. Así que ténganme dos minutos de paciencia. Y, bueno, mientras tanto, lo que tengo acá es el programa de Brother. Y voy a ir abriendo los archivos que voy a usar. Esto es... Bueno, vamos a ir a abrir y a buscar la carpeta. Tengo diferenciados los archivos entre la base y la tapa. Y, además, lo que les voy a mostrar es que con Scan & Cut podés hacer... En vez de hacer el troquelado de la caja y que te queden los guiones así como cortaditos, podés hacer un grabado bajo relieve para hacer el plegado de la caja. Entonces yo tengo diferenciados también los archivos cuando son para grabado y cuando son para corte. Lo que voy a hacer es ir primero por la tapa con grabado. Y acá está el molde. Bueno, vamos a fijar el teléfono. Voy a dar vuelta la cámara otra vez. Y nos vamos a ir a la mesa de trabajo donde está el plotter. Si la cámara me acompaña. Bueno, acá están mis Scan & Cut. Tengo dos. Esta es la 225. Y esta es la CM650, que es la viejita, que está recientemente arreglada. Le hice un service porque estaban mal los rodillos. Si me comentan, si se escucha bien, yo no sé si pueden comentar algo como para ver los comentarios de prueba, porque la verdad es que no veo nada. Y mientras yo me voy conectando a Instagram... Mientras me voy conectando a Instagram... Ya vamos, ¿eh? Ha empezado a seguir a la anfitrián. ¡Ay, qué bueno! Te va notificando. ¡Buenas! Si tenés ganas de tener un molde gratis para el Día del Padre y aprender a armarlo, queda acá. Qué bueno que TikTok te va diciendo quién te acaba de empezar a seguir. Hola chicas, ¿cómo andan? Estoy transmitiendo para TikTok y para Instagram, así que ténganme paciencia porque es la primera vez que vamos a hacer esto. Siempre andamos en Instagram, pero bueno, hoy en día sabrán que Instagram se está muriendo. Y voy a ir sacándome esto que ya entra en calor. Y les cuento para los que recién se están sumando en TikTok y para los que se están conectando en Instagram que lo que vamos a hacer es una caja para el Día del Padre que tienen el molde gratis que es cortesía de Casa GB. Van a encontrar a Casa GB en Instagram como maquinería Casa GB Corta, que es mi proveedor preferido de insumos para loter de cortes Canancut. Tienen toda la línea de Broder y gracias a ellos es que hoy tienen este molde gratis. Vamos a ver el molde. Yo ya tengo impresos los papeles, ¿sí? Y la caja la tengo por acá para que vean cómo queda armada. Consta de dos partes, ¿sí? La tapa y la base. Dejé la base en blanco porque la tapa, digamos, tiene los lunares. Los archivos son absolutamente editables. Así que van a poder agarrar el archivo de Illustrator, si saben usar Illustrator, y le van a poder cambiar el pattern a la caja. Le van a poder cambiar el texto. Lo que quieran. Tienen el molde pelado. Si ustedes no saben usar Illustrator, tienen el molde pelado para agarrar cualquier papel y marcarlo. Y hacerlo en un molde totalmente vacío para ponerle lo que ustedes quieran. Tienen el molde también para cortar en plota de corte. Tienen los archivos en formato SVG para que lo puedan usar. Es compatible con prácticamente todos los programas de diseño. Así que lo van a poder editar en cualquier otro lugar. Y lo que yo hoy les voy a mostrar es cómo lo cortamos con los plotters de corte que en este caso yo tengo. Dos Scalancut. Una es vieja, es la CM650. Y la otra es, de los últimos modelos, la SDX225. Depende en qué país estés, te vas a encontrar con 225, 225E y algunas variantes, pero que más o menos todas tienen el mismo sistema. O sea, todas las que son CM tienen un mismo sistema, todas las que son SDX o DX tienen el mismo sistema y varían alguna que otra función. Si me quieren preguntar qué se diferencia una de la otra, tienen dudas, me van diciendo y mientras vamos a ir armando las cajitas. Se pueden entender que es súper difícil mostrar cómo trabajo en el display del plotter, en la computadora, hablarles y que vean el tapete. Con lo cual voy a ir moviendo los teléfonos a medida que vaya pudiendo para mostrarles lo más importante. Y, bueno, mi asistente me dejó de garpe, la esperé que venga de la escuela y le dije ¿Hacemos un vivo? Y no, me dijo. Entonces, estoy sola. Vamos a arrancar y lo primero que voy a hacer es me voy a ir a la compu para agarrar el molde, que es para corte de plotter y que lo que va a hacer es que les voy a contar un secreto primero. Como Scan & Cut, el programa que es Canvas, me permite a mí diseñar el molde, o sea, la parte donde se va a cortar, pero no puedo imprimir desde ahí, yo diseño en Illustrator y después imprimo. Pero, ¿qué pasa? Después uno tiene que encajar el diseño de corte con el diseño impreso y lo tenés que mover milimétricamente en el display del plotter. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces, por un pelo te queda corrido y no lo podés invocar, o porque te queda corrido el ángulo, un grado. Entonces, para no complicarnos la existencia, lo que yo hago es cuando armo el diseño para imprimir, no es exactamente igual que el diseño de corte. El diseño de impresión lo hago más grande para que me dé un margen de maniobra cuando yo tenga que posicionar el diseño de corte sobre el diseño de impresión. Esto es un tip que les va a cambiar la vida. Si no, lo venían haciendo así y estaban todo el tiempo tratando de invocarle al diseño. Un segundo, vamos a ver que tengo algunos comentarios en Instagram. Me lee una sola imagen. Eso es un problema de iluminación. Fíjate que yo por acá tengo esta superluz. Yo no te voy a decir, anda y cómprate esa superluz. Pero lo que sí te voy a decir es, cómprate un tubito LED, un tubito LED que no lo tengo a mano, pero si no te lo mostraba, después si llego ahí para allá te lo muestro, un tubito LED que lo que sirve es para que te ilumine bien justo el lugar donde está escaneando el escáner de Canangut y que te va a ayudar a que vea mejor la imagen. Siempre que el escáner no reconoce bien algo es un problema de iluminación. Y también va a depender de qué materiales estás manejando porque la luz o las sombras van a pegar y se van a reflejar en el material. Dos imágenes iguales en una sola hoja. Eso que te estoy diciendo es lo que pasa. Bueno, vamos a preparar el archivo para mandarlo. Bueno, ¿cómo mando un archivo desde la computadora hasta el plotter? Voy a ir a archivo, exportar, transferir archivo FSM y tenés opción de pasarlo a un USB o transmitirlo a través de internet o guardarlo en un archivo. Yo lo que hago es mandarlo a través de Wi-Fi, así que yo ya lo mando y la pregunta al millón, ¿con qué plotter voy a cortar? Bueno, todos los plotter de corte que yo tenga conectados a Wi-Fi van a interpretar que yo les estoy mandando ese archivo, así que con cualquiera de los dos lo voy a leer. Hola, Bella. Con cualquiera de los dos lo voy a poder leer. Tengo la tapa, la hice en oficio, no oficio no, en legal, porque es el tipo de papel que tengo en glossy y en un gramaje durito. Entonces lo corté, lo mando a imprimir en legal. Como el tapete es de 30 por 30, no va a entrar y lo que hice fue cortarle la parte de arriba, porque en realidad era un pedacito blanco que me sobraba y que yo no lo necesito. Le corté la parte de arriba y ahora lo voy a colocar. Vamos a arrancar usando la máquina nueva y siempre traten de usar las guías que trae el tapete, que son unos puntitos muy pequeñitos, pero que sirven de guía para que vos puedas colocar la hoja lo más derecha posible. ¿Por qué? Vos vas a tener el molde derecho, ¿sí? Lo vas a tener 0 grados. Y si vos colocás el molde medio torcido, aunque sea un grado, te puede desfasar el diseño. Entonces me voy a ayudar con los puntitos para colocar la hoja en el mejor lugar posible. Después lo tenemos que aplastar. Y yo tengo este accesorio, ahora lo muestro en el otro teléfono, que es un rodillo que sirve para adherir el material al tapete. Y que entre el material y el tapete no quede aire y el poco pegamento que tenga el tapete sea suficiente para la adhesión. A ver, vamos a ver que tengo un comentario por acá. Y se me va. Yo por ahora ando a imprenta y no tienen papel fotográfico. Uso ilustración y se rompe el color al doblar. Sí, lo mismo pasa con el fotográfico. Yo uso papel fotográfico y cuando vos lo doblas o lo troquelas, se le va a ir rompiendo el color. Pero es más lo que me gusta, cómo queda el acabado de ese papel, que ese tenita que tiene papel fotográfico. Bueno, rodillo que lo consiguen en Casa GB para hacer esto. Esto a mí me ayuda a que el material quede pegado más fácilmente. Y además que el tapete se gasta, la adhesión del tapete se gasta bastante rápido. Yo les juro que con esto hago que el tapete safe durante mucho más tiempo. Yo pensaba que esto era una herramienta más para gastar plata y no. ¿Puedo bajar? No. Sí, mi amor, vení. Mi asistente se va a sumar. Bueno. Y las perras van a ladrar. El palito de Scan & Cut, que es para manejar el display. Y vamos a ir a recuperar el archivo, recuperar datos. Voy a seleccionar, me voy a poner un poquito así. Vino Isa. Voy a seleccionar Wi-Fi. Y ahora va a recuperar el archivo. Hola, mi amor, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Bien? Bueno, ya tengo el archivo. Tengo el material. Lo que voy a hacer es cargarlo. Abro la puerta, vamos a cargar. Y lo más importante del mundo... Lo más importante del mundo es que acompañemos con las manos para que esto quede lo más chato posible y que entre abajo de los rodillos sin ondularse ni un milímetro. Bueno, apretamos el botón y entra. Bueno, la mayor virtud de Scan & Cut es que cuando yo tengo un diseño en el display y tengo un diseño acá, en el tapete lo que voy a hacer es escanear el tapete para saber invocarlo, ¿sí? Y que no tengo que usar ninguna marca de registro que es algo que usan otros tipos de plotter. Entonces, voy a hacer el escaneo, pero primero me voy a enderezar un poco porque siempre tiene que tener espacio por detrás para que pase el tapete y me lo voy a correr un poco para adentro. Voy a hacer el escaneo de fondo para que reconozca la imagen que está acá. A ver, una pregunta en TikTok. ¿Cómo hago para limpiar el tapete y sacarle todo el pegamento? Si vos le querés sacar todo el pegamento y dejarlo pelado, pelado, absolutamente pelado, tenés que comprarte un desengrasante profundo. El que yo tengo no se fabrica más, o por lo menos no existe más la marca. Es Arcubic, el que yo tengo. Por acá. Por acá. Arcubic. Removedor triple acción, remueve, desengrasa y limpia. Esto te deja absolutamente sin pegamento el tapete. O sea, no es que te lo limpia. Te lo deja sin pegamento. ¿Sí? No hay vuelta atrás. Podés consultar en Mercado Libre a ver si conseguís este tipo de desengrasantes. El arcohólico. Isa, no te escuchan a través del micrófono. Si vos me hablas atrás, no me puedo concentrar. Bueno, ahora lo que voy a hacer es invocar el diseño en lo que me escaneó el flotter. Con el palito voy a ir moviendo que ustedes no lo van a lograr ver ni de casualidad. Con lo cual ni me gasto en mover la cámara. Y si con el palito no lo puedo hacer porque no tengo precisión, tengo la posibilidad de ir a editar y moverlo con flechitas que me van a mover, tipo, no sé si un píxel, pero más o menos un milímetro. Y voy a ir tratando de ajustarme al diseño. Listo. Ok. Ok. Ahora, un pequeño detalle. Normalmente, con cualquiera de todos los flotters de corte hogareños que manejamos, lo que hacemos es que las cajitas las troquelamos. Entonces, la parte en donde está el doblez las troquelamos haciendo que se corten pequeños guioncitos. Lo que yo voy a hacer hoy, que lo voy a empezar a hacer para todos mis diseños, porque encontré el accesorio que me cambió rotundamente cómo queda el acabado de los trabajos, es usar el kit de embossing, que es este que está acá, que si me vieron en algún vivo o en historias, ya lo mostré, que lo que hace es grabado bajo relieve. El kit de embossing trae varios accesorios, trae un tapete que se pega arriba del tapete para ser grabado bajo relieve. Pero yo, en este caso, no necesito eso, porque yo lo que quiero es que se marque el lugar por donde tengo que doblar. No quiero hacer un grabado bajo relieve. Para el grabado bajo relieve, lo que va a pasar es que se va a hacer bien profundo el grabado, va a quedar muy artístico, todo muy lindo, pero yo no necesito tanto. Por eso es que no pongo ese tapete. Solamente pongo el kit, el punzón de grabado y ahora les voy a mostrar qué es el grabado bajo relieve, que lo hicimos en el primer molde del Día del Padre. Lo hicimos acá, a ver, por acá, a ver si se llega a ver, es que me tiene que hacer foco la cámara y ajustarse la luz. Ahí está. Eso es grabado bajo relieve. Y acá. A ver, hace foco. Ahí más o menos se ve. Eso es grabado bajo relieve. Bueno. Entonces, cuando yo tengo que ya mandar el diseño a que el plotter haga algo, voy a darle ok y cuando dice seleccione, en vez de tocar cortar, voy a tocar grabado. Grabado. Solamente va a ser las líneas donde yo voy a plegar. Y tengo que ajustarle la velocidad y la presión. Así como la tengo, está bien. Le voy a dar inicio y va a arrancar. Mientras, lo que voy a hacer es poner hojas en blanco. Estas son opalinas de 230. Vas a tirar la cámara. Opalina de 230. La voy a colocar en el tapete de la otra máquina para ir avanzando con esto y que puedan ver. Escucharon el ruido de la máquina, ¿no? Bueno, la 225 es súper silenciosa. Y ahora van a escuchar cuando hagamos lo otro el ruido que hace la 650. ¿Sí? Tiene más o menos dos años más por lo menos que yo la tengo, ¿no? Bueno, acá ya hizo el grabado. ¿Sí? Hizo tiki, tiki, tiki. Pasó el funzón por los lugares donde está haciendo el grabado. Apreta. Finalizó el grabado. Ahora me falta un paso más que es el corte. Para eso cambio la herramienta y pongo la cuchilla. La cuchilla. La cuchilla de las SDGs es automática. Pero a veces puede pasar que no interprete del todo bien el material y que sea necesario hacerle un ajuste de presión. Yo no lo voy a hacer. Porque ya sé que el material me lo corta bien. Pero siempre que tengamos un material nuevo que no conocemos lo bueno lo que hay que hacer es probarlo. También cargo la máquina por favor. ¿Está cargada la máquina? Sí. ¿Está cargada? Sí. Cortar. Está aprendiendo Isa a usar la máquina con lo cual en breve vamos a empezar a trabajar juntas. A ver. Estoy chequeando si hay preguntas. Ahí comienza. ¿Hay algún papel que al doblar para cajita etcétera no se rompa el color? Creería que no porque yo también uso opalina. Hay muchos papeles que no he probado. A lo mejor por el costo, ¿no? Pero no sé. Las opalinas por ejemplo a mí no me gusta como guía la terminación. la impresión. Hay que ver si imprimiendo en gráfica con impresora láser eso puede cambiar. A lo mejor alguna persona que haya hecho esa prueba me puede decir porque esto es una comunidad y acá nos ayudamos entre todos. Bueno, ahí termino de cortar. A ver, estoy chequeando. Dani hace mil que no prendo mi plotter. ¡No! Seguramente tenga que actualizar el software, ¿no? Bueno, si es sacala más. Si es una hard and cut y tenés que actualizar el software de la máquina lo que tenés que hacer es entrar a la página de Brothers y buscar el software de la máquina ver si hay actualización si hay te lo cargas en un pendrive y se lo conectas a la máquina porque si llegas a actualizar el software desde el mismo plotter a veces no queda bien y me han recomendado mismo desde Casa GB que ellos son servicio oficial de Brother que usemos este método para actualizar porque te puede quedar trunca la actualización si vos usas wifi y te queda trunca la actualización puede quedar mal el sistema operativo del plotter y que te lo tengan que poner de fábrica hola Dani buenas tardes ¿cómo haces para que el tapete vuelva a pegar? vi un adhesivo pero es de otro país no me gusta eso Balú no sé en qué país estás pero acá en Argentina hay adhesivo reposicionable hay muchas marcas yo la que te puedo recomendar que es la que uso se llama TR10 y lo conseguís en Casa GB es un adhesivo reposicionable de base acuosa más o menos todas las marcas son iguales pero yo probé este el de Arcubic que ya no existe más y hay gente que usa unos que son como para diluir y lo pasan con un pincel me resulta poco práctico pero el asunto es ir probando cuando yo hago recomendación siempre les digo que es algo que me funciona a mí y que prefiero que hagan pruebas sobre sobre su propio plotter para para que tengan la experiencia porque no a todo el mundo le gusta lo mismo estoy mirando las preguntas porque no sé por qué no avanzan hola en gráfica igual se marca el blanco en los pliegues mandé negro a imprimir y se nota soy argentina bárbaro bueno casa gb está en provincia buenos aires y si no me equivoco y estás por ahí casa gb has envío a todo el país ¿qué haces mi amor mamita linda? ¿eh? bueno voy a mandar el diseño al a las 6.50 desde la compu y mientras tanto Isabel habla me voy a buscar el archivo y tengo que buscar el de base ¿eh? mejor papá del mundo mundial el mejor papá del mundo el mejor papá del mundo mundial claro tengo que mandar la base mundial acá estamos haciendo las dos cosas del día del padre un pequeño detalle yo voy a usar el tapete grande con lo cual tengo que cambiar el tapete tengo que poner el otro y cuando cambiamos cuando usamos un tapete que es más grande tenemos que cambiarlo en el diseño y cambiarlo en el plóster cuidado Isabel no tires la cámara estuvimos trabajando y las cosas de mi cumple que ahora les voy a dar una muestra de la caja bueno mostrarles la caja esto hicimos ayer mostrarán los dos teléfonos ¿eh? me mostré acá espera ahí no se ve esto estuvimos haciendo ayer y esto lo que tiene son varias cosas por un lado cada uno de los colores es un listón cortado pero a su vez tiene hecho dibujo con un marcador plateado y sobre el dibujo tiene hecho embossing porque le resalta el plateado al dibujo hoy es a ver en TikTok me dicen yo intenté con esa y la hoja se repegó bueno acá dos observaciones primero que depende de qué hoja vas a pegar o sea si es muy finita vas a tener problemas entonces siempre hay que ir haciendo pruebas después tenés que usarlo según dice el fabricante colocarlo a 30 centímetros y que no se quede como mucha cantidad en un mismo lugar es apenas lo que tenés que poner y ya pega apenas después otra cosa que hago yo si tengo la sensación de que quedó mucho pegamento es agarro una hoja cualquiera de papel obra o el que usás para imprimir cualquier pavada y la voy pasando para ir como sacándole el excedente si no no vayas a poner el pegamento y directamente tirarle la hoja arriba y fijarla ahí porque no la saca nunca más ¿por qué no se van corriendo las preguntas o las quisiera yo saber los comentarios? bueno voy a ir metiendo me falta poner la otra hoja a ver hija mía bueno en este tapete la ventaja es que yo le voy a meter las dos hojas puedo poner más cantidad de material y mandar a cortar de una buena tos lo que si necesitas es bastante más espacio yo imprimí en gráfica marco los pliegues con la tableta de plegado y después doblo y así no se daña la impresión hola me fui que linda caja es en capas en capas leti son dos capas una de arriba y una de abajo yo compré en sistema continuo y muy bueno el pegamento excelente bueno metemos bueno el tapete de mi escala en cut 650 no da más tampoco da más la cuchilla pero así todo la puedo usar lo aclaro por si llevo a meter el tapete de golpe sale se pone torcido o algo es que está muy doblado y justamente por eso es que me doblaba constantemente el tapete se cagaron los rodillos y la mandé a casa GB a que le hicieran el service y cambiaron todo quedó divina pero yo tengo que renovar el tapete y tengo que renovar la cuchilla acá tengo otro de los carteles hice incursiva y un 8 ella va trayendo lo que estamos haciendo para su cumpleaños muy bien bueno que tengo que hacer acá tengo que extraer el patrón esperen que desde tiktok no me ven el plotter a ver ahí está la vieja pero pensé que eran dos hojas diferentes en el diseño sí son muchas hojas ahí va voy a ir a traerme el diseño a recuperarlo que si se dan cuenta el display de la nueva esa color tiene más cantidad de colores y más moderno y este es como más viejito y ya tengo el diseño que como tengo el tapete largo lo tengo que ver por partes y voy a escanear ahora para escanear voy a tener que correr un poco para adelante la máquina porque no le da el largo y escuchen el sonido nada que ver con lo silenciosa que es la otra ahora la estoy acompañando para que no se pegue en la pared si no yo lo tendría que haber puesto así el plotter normalmente cuando lo uso sin teléfonos de por medio lo uso así bueno como no tengo donde apoyar todo el tapete se le complica que quede bien adherido y lo que voy a hacer es ponerle cinta al material acá en el medio para que no se me despegue cuando pasa bueno voy a acomodar el diseño este lo voy a mandar por acá y este por acá ahora estoy viendo un poco el fondo voy a ir a la llave que es la configuración y voy a poner que el fondo aparezca más oscuro ok ahí lo veo un poco mejor ahí va acá no tengo nada y es la hoja en blanco porque yo hice la base para que quede blanca porque no me interesa tener un diseño en la base que va a quedar tapada y este está bien le voy a dar ok y le voy a poner cortar pero esta tiene una particularidad y es que la cuchilla hay que regularla regularla entonces como la cuchilla no da más tengo que probar a ver si el corte lo hace bien en el número que le hago poner ahora le puse 7 voy a ir para atrás voy a poner añadir prueba entonces en la prueba le voy a poner un circulito le voy a dar ajuste y me va a poner el circulito acá en pantalla lo voy a mover a donde me quede cómodo despegar para poder chequear si está bien entonces me lo llevo por ahí y ahí lo voy a poder despegar ok corte y lo primero que va a hacer es la prueba bueno hecha la prueba yo despego un poco y veo si cortó bien también voy a mirar si me cortó el tapete apenas entonces le voy a bajar a 6 y medio y en lugar de poner dejar de cortar corte contenido para continuar pulse el botón de inicio listo ahí va a continuar hace tanto que no la uso porque ya ni me acuerdo esta si va a troquelar porque a esta no le puse grabado le puse para que haga el troquel mientras la máquina corta les muestro como queda este que tiene acá para hacer el pliegue ustedes no lo van a ver bien pero tiene la marquita para que yo pueda plegar entonces no le quedan los guiones cortados escuchen el ruido que hace escuchen el ruido que hace y bueno ahora te voy a dar para que te ves una hoja Mira, acá se puede ver esta, ahora hay que cortarle otra parte, se me está aburriendo la criatura Bueno, lo mismo pasa con esta que antes, que como es oficio le voy a sacar la parte de arriba que no la necesito Y mientras termina acá, voy a ir a buscar el otro diseño que me falta cortar de la base Bueno Retiramos Retiramos Y como se saca una hoja del tapete para que la hoja no se enrole, se dobla el tapete Bueno, este que es muy largo, podemos, primero tengo que sacarle la cinta, si tiene cinta, ¿no? Pero, acá abajo, lo que doblo es el tapete Para que no se me enrole la hoja Que si tiene poco pegamento no te pasa, pero si tiene mucho pegamento sí te va a pasar Bueno Acá Ya tengo la base Por regreso Sí, mi hija Y acá tengo los laterales De la base Bueno, ven Acá corto medio fulero, pero sin tiro sale Vamos a sacar lo que sobra ¿Qué hago? ¿Qué haces? Lo pegamos al revés Lo pegamos al revés Entonces lo que vamos a hacer es dar vuelta al diseño Vamos a girar un toque acá A girar un toque acá Y un toque acá Ahora, hacerme un lugar Ahora, hacerme un lugar Bueno, cada una de las veces que yo necesito el palito para tocar el display, el palito desaparece Para mí Para mí Pegué la hoja al revés Pegamos la hoja al revés con Isabela Entonces lo que voy a hacer es dar vuelta al diseño Para poder cortarlo y no tener que despegar la hoja Primero tengo que ir a buscarlo Me voy a ir a la casita Le voy a dar ok Y voy a recuperar los datos que acabo de mandar desde la compu Tarán Chiqueando Se pregunta Ok Espera un poquito Tengo que agarrar cada uno de los diseños y darlo vuelta Entonces voy a ir a editar Editar objeto Y los voy a rotar 90 y 90 Voy a agarrar el otro 90 y 90 Ok, ahora sí Voy a escanear Para ver De ubicar El diseño Y me pusiste la cinta Arriba de lo que imprimí mamita Huya Huya ¿Qué pasa mi amor? Huya, huya Hice el lío Huya Se ha hecho un lío Se ha hecho un lío Bueno Tenemos El diseño chiquitito Viene para acá El grande Viene para acá Mi amor, no me cantes en la oreja Bueno Y como estoy medio chicata Lo que voy a hacer es ir a editar Hacerle un zoom Y terminar de ver con el zoom Tenemos hasta 400% de zoom Terminar de ver ahí Y si necesito mover algún diseño Este por ejemplo Lo voy a mover con la flechita Apenas Apenas Yo creo que en algún momento de la vida se me cajetó el diseño de la impresión pero funciona igual No está perfecto como me gustaría pero funciona igual Le voy a dar ok Ok Y primero vamos a hacer el grabado Entonces ok El grabado va a hacer que se marquen los laterales por el lugar donde lo voy a crear Selecciono Selecciono Grabado Inicio ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, después ya lo que hay que hacer es Tengo la base con su troquelado Y sus laterales Esta es la parte de abajo de la corbata Y esta la parte de arriba De lo que sería el nudo de la corbata Bueno, tenemos el grabado Nos falta hacer el corte ¿Está aquí? Si, hacer el corte Seleccionar No, no, dejá donde está Seleccione Corto Inicio Y lo que resta es ir pegando Pegamos con silicona, con pegamento en barra, con lo que más les guste Acorde, por supuesto, al material que hayan elegido, ¿no? Bueno, mi amor, podés sacar el tapete y despegarlo Voy a tratar de armar la caja y que me vean todes Y la parte de abajo hay que colocar la punta acá Ya que lo sacamos, vamos a sacarlo y despegar la tapa de ahí Cerramos la tapa Y ahora vamos a sacar la cinta Tiramos la cinta a la vallura Yo la pego así mientras tanto tengo tiempo de poder Y ahora la voy sacando despacio, ligeramente, para no romper el papel Que cortó la máquina No sé si escuchan a la tiktoker acá Y ya lo saqué, sin romper ninguna parte Y ahora tengo que sacar las imágenes, que es lo más fácil Que a veces se pega muy fuerte Y acá ya tengo una parte Acá sacó esta Está bien, está muy bien pegada Y listo, hemos terminado todo Y color en colorados No, hemos terminado todo, hay que armarlo a la caja Es cierto Vos terminaste el trabajo en todo caso Sí Ahora queda el mío Ahora, ¿qué hago? Ahora, mirás Me podrías dejar sentar también, porque parada es muy, muy difícil Dale, puestame la silla Vamos, ven acá Bueno, acá están los autos a pleno Yo, si alguno conoce capital federal Vivo a una cuadra de Rivadavia Moreto 94 Sí, contarle a todo el mundo dónde vivimos Y bueno, se arma bastante caos de tránsito Y mi local no a la calle Con lo cual, grabar videos a veces es un temón Reja negra es esta casa Porque tiene rejas negras ¿No es cierto? Sí Y el vídeo pintado en negro Y el vídeo pintado en negro Bueno, me falta pegar las solapitas que quedan para adentro Hoy es Y acá tengo el lápiz Que agarro ridículamente y muy gracias Y muy gracias de agarrar Seguro que cenamos algo rico Vamos a cenar fideos Fido largo, fido largo, fido largo El molde lo van a poder descargar Desde el Instagram de MaquineriaCasaGB O sea, entran a Instagram y van a seguir A MaquineriaCasaGB Corta En el link del perfil Van a estar dejando el molde para descargar Después, si quieren siempre tener los moldes que hago yo No solamente los moldes Novedades sobre Scan&Cut Tips, consejos Enterarse de los videos tutoriales Síganme a mí en Instagram sobre todo Porque en Instagram, digamos que tiene más espacio para poner cierto contenido que no en TikTok Y en el link de mi perfil pueden entrar a mi página web Registrarse para recibir por mail todos los contenidos Y en mi página web que es emprendedenfiestas.com.ar Tienen otros moldes gratuitos para descargar Bueno, ya tenemos armada la base Vamos a armar, si Isabella deja de hacer ruido La parte de arriba de la corbata Y yo creo que trabajo con Isabella Para mostrarles que ser madre no es un impedimento para emprender Porque yo, además de hacer diseño de papelería De hacer cursos para enseñarles A diseñar o a hacer candivar y mesas temáticas A usar la Scan&Cut También asesor o emprendedoras para que puedan transformar sus hobbies En un negocio rentable Y una de las principales causas de abandono de los emprendimientos Es la incompatibilidad que hay entre los roles de madre y emprendedor Sobre eso hablo un montón en mis cuentas Y en el campamento emprendedor Esta noche tenemos sesión Otro día les cuento que se trata del campamento emprendedor Para esto voy a usar silicona Porque si no, termina mal Mamita Mamita Bueno, en la página tienen, por ejemplo Ahí ya para descargar en la tienda Ustedes entran a emprender en fiesta junto con .arbarra tienda Y ahí tienen para descargar moldes gratis Que lo van a encontrar en la categoría gratis Y quedó de cuando hicimos Halloween Del día de la madre ¡Bien! Halloween Y muchos chicles hubo en Halloween Hubo chicles en Halloween Bueno, hay hay molde de Halloween Hay molde del día de la madre Molde del día del maestro ¿Quieres un poco de chicle del día de Halloween? No amor, no quedó nada de Halloween Nada de chicles Pero comer chicles todo el día Sí, no es bueno comer chicles todo el día, mamita Pero puede ser bueno Y también tienen, para descargar gratis Una calculadora De precios O sea, tienen un Excel Muy divino Que sirve para calcular Tu administración emprendedora Que tiene una versión gratuita Una versión de pago Y con la gratuita Lo que pueden hacer es calcular El costo Y el precio de los productos Esto solamente sirve Para quienes hacen productos Propios, ¿sí? Para el que hace transformación de productos El que toma materia prima y la transforma en un producto Si sos revendedora de algo, no te va a servir ¿Por qué están las cajas de dulces? Si dijiste que ya no hay más cajas de dulces ¿Y por qué no sacaste las cajas de dulces que quedaban? Yo quiero que me digas dónde ves cajas de dulces Lo único que quedan son picos dulces, mamita No, quedan las lengüetas ¿Quedan lengüetazos? Bueno, ahora hay mucho Hay muchas cosas ahí Así que no te pongas a sacar Pero para mí lo único que queda son picos dulces Todo lo demás se fue en eventos Mi hija está sufriendo Porque faltan 15 días para su cumpleaños Y todavía no compré golosinas Porque en casa de Herrero Hasta voy a tener una pijamada Y ella se va a encargar de 3 niñas Y va a tener que llevar el hijo a la casa de la abuela o a la tía ¿Vos querés que despachemos a tu hermano? Sí A ver que se pase el último con el primo Vicentito ¿Eh? Mejor que se quede Mejor que se quede Si no sería injusto que el cebolla de pijamada No voy a despachar a Pedro por este año Por este año El próximo año lo despachamos ¿Eh? El próximo año Bueno chicas Cuando yo termino esto me voy a ir a descansar Así que si quieren hacer preguntas háganlas ahora Porque más tarde a las 7 Arranca el campamento de emprendedor Y tengo que dar un curso Y no me puedo quedar sin vos Sí Así que hablen ahora o callen para siempre Que no me puedo quedar mucho más tiempo También tiene que hacer la cena de videos largos No, la cena la hace papá Gracias a la comunidad de tiktok Que se sumó Que es la primera vez que hago un vivo en tiktok Y prometo que Práximamente cada vez que pueda Voy a ser vivos también ahí Y capaz que los abandonamos en Instagram Y nos vamos a tiktok Y seguimos ahí en tiktok para siempre Y bueno, ahora hay que hacer que esto se seque Pero una vez que se seca Queda de esta manera O sea, la tapa tiene la misma altura que la base Porque la idea es que la cubra por completo Pero sirve para que vos pongas No sé, podés poner una botellita de cerveza Y te va a quedar más levantadita No la probé la botellita de cerveza Sabés que ver qué modelos entran, ¿no? Pero Vos podés hacer que te quede más levantadito O si sabés editar el molde Lo podés editar para que El contorno sea más largo ¿Sí? No hay limitaciones con este molde Porque te estoy dando todo Para que puedas editarle lo que se te cante ¿Sí? Vos lo podés dejar así O si le ponés pocas cosas adentro Que te quede aplastadita También todo le podés editar Bueno, chicas, gracias por hacerme el aguante Mientras hacemos este molde Si tienen más dudas sobre Scan & Cut Me pueden escribir Lo voy a dejar guardado en Instagram En TikTok, no sé cómo es Así que ahora me voy a enterar cuando termine Pero en Instagram lo voy a dejar guardado Así que ahí me pueden hacer consultas Y si quieren pedir cualquier tipo de accesorio Tapete, cuchilla o lo que sea Se contactan con casagv Que es arroba maquineriacasagv Y tengo un código de descuento Para que puedan comprar con mi código Y les salga un poquito más barato Les mando un beso Gracias por sumarse Gracias por hacerme el aguante Que terminen muy bien su día Soy mami 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 Soy vos Soy de aquí y la gana Gracias por ver el video